Ella y yo sabemos de que lo que yo estoy diciendo es verdad, entonces por eso fue lo que yo dije, pues mira, no sé, realmente no sé qué es lo que quiere ganar con esto, pero hay muchas cosas que ella ha dicho que no son ciertas, no solamente de mí, estamos hablando de todas las otras chicas. Pero para Natalia la noche que empezó con lágrimas y acusaciones, afortunadamente le llegó un momento de alegría al escuchar que su única amiga en la mansión no fue eliminada. ¿En qué posición estás tú o estás en una posición neutra? Yo le he dado mucho apoyo a Natalia porque no siento que ella tiene malicia, ella no tiene malicia, ella al igual que yo también, yo quiero mejorar muchas cosas y es una persona sensible, por lo tanto me quise acercar a ella y estar ahí si necesitaba a alguien. ¿Tú siendo tan buena amiga con Natalia o en este sentido como que comprenderla más, ¿tú crees que las chicas, las otras chicas van a estar en tu contra? Yo siento que puede enterar un poquito las aguas entre las muchachas mi relación con Natalia definitivamente, pero ahí es que está el punto de que debemos ser maduras. El hecho de que yo la ponía ahí no quiere decir que yo voy a pensar diferente de otra. Pero para los que esperaban que las chicas iban a pasar la página, el resultado no fue así. ¿Cómo te sientes que ella no te aceptó tus disculpas? Me siento bien, porque es que yo no espero que ella me perdone, yo no le he hecho nada de como para un pleito tan grande, entonces yo creo que aquí la que me faltó el respeto muchísimas veces ha sido Natalia, entonces yo estoy tranquila. ¿Por qué no le aceptaste una disculpa? Porque aceptar una disculpa sería aceptar de que yo esté equivocada o usted no entiende, la verdad que no. Con esta batalla se me hizo curioso preguntarle a Wisin, el invitado especial, ¿qué sería más fácil, perdonar o pedir disculpas? No hace más fácil perdonar, fíjate, pedir disculpas nosotros los hombres somos un poquito orgullosos para eso, pero a la larga cedemos, las mujeres tienen el control. ¿Y qué es algo que no perdonarías? Mira, yo perdonaría cualquier cosa, yo creo que nosotros los seres humanos podemos cometer errores, si de eso se trata hay que ser tolerantes. Esperemos que las chicas siguen el consejo de Wisin, porque por lo visto esta guerra va para largo. Ay, o sea, sí. Esto como que no para. ¿Qué bueno, salimos aquí a Dalladipo? Una pregunta. Oye, pero, pero. Sí, por lo tengo que hablar de latinos, man. They appreciate that booty. Even though he's married, he made her ass turn around for a while. Vamos a ver. es la que dice la verdad dice la verdad que dice la verdad hay medias verdades que fue lo que pasó ok natalia y catherine se llevaban muy bien desde el principio catherine yo sé que le ayudaban muchas cosas dentro de lo que es el proceso de la competencia pero de un momento a otro de natalia un poquito egoísta entonces creo que hay que ser agradecido que la culpa de las cosas que le pasan en contra de natalia no 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 todas de alguna u otra manera han tenido su situación con natalia yo por ejemplo pues también tuve mis roces con natalia bueno porque obviamente nosotros de alguna u otra manera siempre tratamos de ayudarla porque es una muchacha que como te explico que a veces no sabía cómo poder desenvolverse en algunas cosas y un ejemplo que a tener una muy buena bailarina en otras áreas me decía qué puedo hacer con esto y yo le decía no pues para que hacías aquí entonces teníamos una buena amistad pero obviamente cuando tú te empiezas a dar cuenta que es una persona que lo que está absorbiendo pero cuando tiene que tirar la piel yo quiero yo quiero yo quiero pensar una cosa tú eres de las candidatas más bellas más completas no porque porque yo creo que te faltó a ti para para llegar a otra etapa de la competencia mira creo que tal vez debía haber hablado un poco más desde el principio probablemente lo que pasa es que cuando yo comienzo a ver conflicto yo yo tiendo a retrasar un poco porque no soy una persona debe estar dentro del conflicto pero cuando obviamente empecé a tener mi problema personal de alguna manera con natalia con la situación es como que tenemos un complot pues entonces yo comencé a opinar porque ya algunas de las acciones que se me han entendido algo y hablando con las chicas el otro día me decían que si hay niñas que son bien bien difíciles de llevar dentro de la casa de verdad y una de ellas sin lugar a dudas es natalia porque desde el programa uno echó al lado ahí a a a a a a también a catherine y entonces catherine mira por eso tienes sangre en el ojo sí con sangre en el ojo además de jurar a mí me pareció muy fuerte me entiendes porque es porque ella le dijo a catherine o sea cura por tu mamá que no me amenazaste entonces dice si lo juro por mi mamá rica